Una intensa campaña publicitaria millonaria, fuera de los tiempos legales, se ha desplegado en Chiapas con la imagen y nombre de Enoch Hernández, asesor de Manuel Velasco, acusado de un desfalco por 500 millones de pesos de la Caja Popular San Juan Bosco. Espectaculares publicitándose como presidente de una asociación para celebrar el Bicentenario de la Federación de Chiapas, y bardas con su nombre en color verde, han comenzado a inundar las calles de Tuxtla. Sin embargo, Enoch negó que él lo esté pagando. Lo he visto en otros medios de comunicación, incluso el licenciado Manuel Velasco lo hizo con una revista nacional que se llama Líderes, eso no es delito ni es pecado, lo pueden hacer cualquier medio de comunicación. Aquí está mi compadre Julio Barrera, que tiene un medio, está también Solórzano, que incluso ya me ofreció y aquí se los puede él dar a conocer. Si ellos me regalan la portada en una entrevista, pues si están en su derecho, el medio de comunicación es de quien lo dirige, de quien lo edita, y están en todo su derecho de publicitarlo. Si me quieran apoyar, yo se los agradezco. Yo siempre he dicho que es mejor tener amigos que dinero. Recordó que Manuel Velasco utilizó el mismo método al publicitarse en una revista, y sobre ello, sobre su relación con el exgobernador de Chiapas, quien estaría detrás de una posible campaña a su favor, opinó. Bueno, la amistad con Manuel Velasco nunca la he dejado, desde que lo conozco hace 22 años, siempre he sido una persona identificada con él, se lo he demostrado con trabajo, con resultados, con lealtad, con compromisos, eso no está en duda, creo que ni para él ni para mí, la amistad. Disfrazar publicidad y evadir a las instituciones electorales ha sido un método recurrente en políticos para comenzar campaña antes de los tiempos. En Chiapas, decenas de políticos lo han hecho. Enoque Hernández repite el patrón del magistrado Plácido Morales Vásquez, quien negó que sea el responsable de la campaña de Es Plácido, que inundó el Estado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.